La valoración, pues mira, el pueblo ha hablado y yo en primer lugar quisiera darle la enhorabuena al pueblo UNIT. Y bueno, desde ese momento, pues que no hemos conseguido entrar en el ayuntamiento, seguiremos trabajando desde la Generalitat para el ayuntamiento, como hemos estado hasta ahora, ya que el PCC es un partido que puede hacerlo y ayudar todo lo que se pueda, aunque no estemos en el ayuntamiento. Otra vez haremos el apoyo posible para ayudar a lo que es el ayuntamiento del pueblo, que para eso he sido representante del PCC aquí en el ayuntamiento. Por lo tanto, no ha podido ser, es una cosa que el pueblo es sabio. Bueno, los principales retos es colaborar, intentar de ayudar en lo que buenamente podamos y naturalmente, como he dicho antes, todo lo que podamos aportar de la parte de la Generalitat que cuente el ayuntamiento con ello. Hasta ahora hemos trabajado, se han conseguido muchas ayudas al ayuntamiento y por qué no vamos a dejar de hacerlo, no, al contrario, con más empeño todavía. Se han quedado muchas las personas en tu casa y entonces, pues claro, lo que no podemos es sacarlas. Se intenta, pero ellos toman la determinación que creen más conveniente.